Va a ir coquete. Va a ir coquete. Va a ir coquete. Víctor, viéndola full bonita. Víctor, no sé lo que estoy sintiendo, pero me agrada. No sé qué es esta sensación, pero me gusta. Creo que siento mariposas en el estómago, he comido algo podrido y estoy generando gusanos. Una de dos. Gusanos, ¿qué es esto? Vale, pues voy a ir a la tienda de ropa, no ropa, no de pelo, que le voy a poner otro peinado. Por fin. Por fin. Voy a dejar creo que el pelo suelto, le va a ver Víctor el melerón. Y voy a ir en conjunto con mi caballo, tío. Voy a sacar a Lluvia. Como tiene morrito rosa, voy de marrón y todos son blancos, como el caballo. Me encanta porque Víctor va básicamente va full negro, con caballo negro, con todo negro, ¿sabes? Bueno, vas conjunta con tu caballo porque tienes la corbata gris y Tishina tiene cosas grises. No, Tishina tiene, técnicamente es como un rayo blanco, ¿sabes? No sé, me pongo el peinado suelto a este. Es que si no es el pelo recogido así a un lado, como el que le puse a Víctor en algún momento. Es que no le pega nada. ¡Rouse! ¡Entrena mi caballo, por Dios! Ya te ha tirado, eh. ¿Eh? Te ha tirado traveso, eh. Eh, casi. Menos mal que era un lobo, ay, un lobo, un oso negro. Un oso, este arma infalible. A ver, que tengo mi arma infalible, ¿vale? Que es una pistolita. Una pistolita que por cierto está hecha mierda. Eh, me acuerdo, dar cuenta. Eh, limpiar. Escúchame, le registré a Vicente, ¿te acuerdas? Si tenía 11 de esto para armas, es como hijo, con uno te sobra. ¿Literal? Si, todavía, todavía estoy con el aceite para alma, para alma, ¿sabes? Hostia, hay un montón de gente en el establo, ayuda. Ansiedad social. Ya estás en el teléfono, así que dame un momento, no hables, no me cancha. Buenas. Venga, buen día. Buenas. ¿Qué mona Barrous conjunta con el puto caballo? Ya puede ser, la concierto. Vale. Pues lo que te estaba diciendo. ¿Eh? Sí, lo entrené, vale. Pues lo que te estaba diciendo, a ver cuando sacas tiempo y me entrenas a retina, tío. Pues cuando quieras. Porque es que me ha tirado del, me ha tirado del lomo ya como siete veces, desde que la tengo, la púbere. Me cruza la masa de cabeza. ¿Cómo? Me cruzaba casi. ¡Chale! ¡Chale! Tocotoc, 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 tocotoc. Hostia, hermano, el caballo. Estoy por una barbaridad. What the fuck? Mejor ahí más. Me gusta un montón Redina Echa de menos a mi yegua A mi me encantan los seis negros Porque es que ahora que vamos a ir los dos con los seis negros En el día en el que estemos Haciendo una misión y vayamos los dos A la par andando hacia la persona Con los caballos, hermano Si, porque luego O sea, te puedes comprar un Seir de dinero Pero creo que es más chiquito, ¿sabes? Si, si El Seir ya lo viste con la comparación de la foto Que le hice O sea, estaríamos Tú y yo al lado, ¿sabes? Fin Si al final hace eso También ¿Y el qué? Que se va a comprar otro Seir de dinero, ¿eh? Se puede comprar O sea, sí que es cierto que sería No de pago Pero, ¿me entiendes? O sea, a este Sí, es cierto que Que podemos hacer una cosa Ahorrar para que todos los de la orden Tengan el mismo caballo Y no nos puedan diferenciar Eso es lo que iba a hacer Pillar A todo el mundo El mismo caballo La misma montura, ¿sabes? Sí Que no son tan caros Hermano, ¿por qué tanto caballo? No, y lo más importante Hoy Es hora De hacer el cambio Hoy es hora de hacer un nuevo orden Sí Hoy es el día En que Cayó la república Perdón, tengo traumas de Vietnam Tú sabes cuántas veces Observándote fijamente desde abajo De donde te pongas Y cuando termines de dar el discurso Te va a sonreír Y va a sentir levemente Y luego se va a ir andando Tienes la aprobación Yo ya estoy por aquí Así que Creo que me silencio ya Sí, silenciate Yo estoy ya subiendo Después del río Venga Vamos Vamos ¡Gracias! No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te sientas bien, ciertamente. Porque ahora es de nuevo, supongo. Sí, ciertamente te queda bien. Me he dado cuenta de que prácticamente iba a la par que con su caballo. ¿Qué es lo que se llama? Ah, ya, lo he visto desde más o menos a la altura de la taberna. ¿Qué supuse que era usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, vení a abrir el estadio para que el ayuntamiento no me lo toque. Ah, todavía con el gran anuncio. Da, 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 no se preocupe. ¿Por qué hay cierta ley? Llego a que me gustaría, ya sabe, que no me esté tirando todo el rato. Porque en dos días me ha tirado como siete, ocho veces. Solo con lobo, así que no me preocupa. Pero ya sabe. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas las he comprado? ¿Cuántas he comprado ya? ¿Cuántas han comprado ya? ¿A ver? Pero compré 50 Nada, un poco Nada, por si acaso, si al final se podría decir que soy el almacén No, si, totalmente, vamos ¿Y el porqué? Hombre! Hola ¿Cómo estamos, Víctor? Eh, bien, bien. No me puedo quejar. ¿Y usted? Perfecto ¿Habéis comprado aquí el establo? Ahí está Bueno, al ver... no fui yo, fue... El perro no fue hoy Te están entrenando el caballo, ¿no? Ahí está, ahí está No fue hoy Por qué? El... El que? Eh, que no fue hoy cuando se compró el estaplo Eh... No fue hoy? Nieto, fue hace unos días Ah, hombre, perfecto hombre, yo estoy aquí en la taberna, estaré siempre por aquí, encantado hombre Pero si ya nos conocemos Si ya nos conocemos, yo lo conocemos Bueno, que ahora somos como que casi, somos como vecinos Ah, eso sí, eso sí Por eso mismo ¿Qué es el de su hermano? ¿Cuál es el de su hermano? ¿Cuál es el de su hermano? Strawberry Ah, Strawberry. Vale, vale. Sí, sí, sí. Escúchame, tengo un problema. No sé si tú alguna vez lo has tenido para solucionarlo. No se me pega bien... Hay veces que no se me pega bien la pintura del revólver. Mira. A ver... Creo que lo estoy notando. Veo algo raro. Cuando van por separado, sí, pero cuando están juntos, no. Está, está, está. Escúchame, ¿y tu madre? Se ha ido, creo. ¿A dónde? No sé, ha dicho que tiene que hacer unas cosillas. Es que no. Le tengo que decir una cosa. Vale, a ver un momento, a ver. Supongo que es un grabado de estos especiales de los que me dijeron en su momento. Sí. Exactamente. Lo mejor es eso. Creo que tendrá que hablar con... No, no, esto se soluciona. Tiene solución. Me ha pasado veces... Ah, yo es que no... no he tenido nunca uno así. Pero es cuando le da la gana a la pintura pegarse bien, ¿sabes? Entonces no entiendo muy bien. Yo nunca... nunca he tenido un problema así, ciertamente. Pero... ¿Sabes qué pasa? Ya entiendo cuál es el problema. Cuando me los pongo, los tengo que sacar del tirón los dos a la vez, creo. Ah, bueno, está bien saberlo. Está bien saberlo. No, sí. Exacto. ¿Pero, pero ahí está bienhead? ¿Y ahora estás entrenando ahí Rosary en el caballo o qué? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí. Tenía una yegua nueva y sinceramente... Era necesario entrenar. Siete veces me atirrado ayer. Hostias. Y encima pequeña no es. Qué digamos. La caída era bastante grande. Uy, uy, uy. Ah, pero bueno. A veces ocurre. Está bien, ¿no? Usted. Ah, está... Al final el agua ocurre Escuchame Un momento, voy para la taberna un momento Tu madre esta ahi creo que hay Siempre bien Es perfecto Por cierto, vamos a tener al señor Iglesias por aqui Acá, opiné exactamente lo mismo, no le puedo engañar Pero bueno Estaba con, no se quien es Pero estaban buscando una Señora, supongo No ¿Quieres obtener? No 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 pues mi hijo y yo estaremos aquí. Pues ahora mismo lo que necesito es un café, sinceramente. Vengase para acá y le servimos uno con mucho gusto. ¿Quieres un café? Ah, perfecto. Esto antes de la tormenta ha estado hipermovido. Hemos revivido Valentine. Había aquí como 10 personas. ¿Y eso? Ni idea, la verdad. Nunca había venido, éramos como 12 personas aquí, 10 personas. Nunca había venido tanta gente aquí. Perfecto, ahora lo sirvo. Uno para cada uno, ¿no? Sí.